Noticias Caracol Un caso de intolerancia se registró en el norte de Bogotá cuando un conductor de un vehículo particular le disparó a un trabajador que realizaba labores de pavimentación Héctor Rojas conoció la historia ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó así el conductor Héctor? ¿Qué se sabe? Mónica, nos encontramos a unos 200 metros donde están reparando la malla vial y por eso han colocado esta señalización para advertir a los conductores que no deben cruzar por el lugar para evitar un accidente de tránsito pues al parecer uno de los conductores que iba precisamente movilizándose por este lugar se molestó porque un trabajador de la zona le dijo que no podía pasar el conductor de ese fondo un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones Este es el informe La función de Pedro es evitar accidentes en este punto de la carrera 66 con calle 76 en Bogotá La vía tiene paso restringido por reparación Un conductor que no quiso acatar la recomendación de paso por un solo carril amenazó al trabajador El conductor pasa de largo y yo lo atajo y él le empieza a dar la vuelta empieza a desenvolver un arma de fuego y ya me empieza a apuntar por la ventana del carro y yo cogí una varilla que tengo en el puesto como para defenderme pero el caballero se me estaciona se baja del carro y enseguida me empieza a apuntar a la cabeza con el arma de fuego ¿Cuántos disparos le hace? El caballero me hace dos disparos por el lado derecho La comunidad salió a respaldar al trabajador pero este hombre con el arma en mano le lanzó una advertencia Él me dice que me había salvado esta vez porque había mucha gente pero que él pasaba la próxima y sí me iba a... o sea, me venía para matarme Aquí constantemente deben soportar agresiones Por no dejarlo pasar le dije que no podía pasar y me tiró el carro y me tumbó y me paré y le dije Señor, no puede pasar y volvió, se bajó del carro Las autoridades tratan de establecer el tipo de arma que utilizó el presunto agresor Las vainillas pues se hizo la recolección para poder verificar como le digo si es un arma de fuego o de fogueo Y gracias a videos como este buscan al responsable del hecho de intolerancia Pedro denunció al conductor del vehículo ante las autoridades y aportó pruebas para lograr encontrar al agresor En este caso de intolerancia las autoridades tratan de establecer dos cosas La primera si el arma es de fuego o de fogueo y dos según los testimonios de la comunidad y del mismo afectado la persona que disparó sería una persona que pertenece a la fuerza pública esto es lo que están tratando de establecer las autoridades La información desde el norte de la ciudad Héctor Rojas Noticias Caracol